Quiero transmitiros que estoy muy feliz e ilusionada de asumir esta nueva responsabilidad, a la vez que inquieta por saber qué me deparará este nuevo cargo. Intuyo que van a ser unos años de mucho trabajo, sacrificio y esfuerzo, pero estoy segura que lo vamos a hacer bien. Terminé hace 18 años los estudios de enfermería y a lo largo de este tiempo me he dado cuenta que me apasionan todos los ámbitos de la profesión. El asistencial, docente, investigador y de gestión. No podría decantarme por ninguno de ellos en especial. Me siento enfermera con mayúsculas y asumo la presidencia de este colegio con la máxima ilusión, con el máximo compromiso y con la máxima voluntad de servicio. Se ha dicho muchas veces que hay que devolver a la sociedad lo que la sociedad te ha dado. Voy a ser la presidenta de las casi 16.000 enfermeras y enfermeros que integran este colegio. De todos y cada uno de ellos. De los enfermeros recién graduados, de los más veteranos, de los jubilados, de los que trabajan en la sanidad pública y de los que lo hacen en la privada. Debemos estar unidos porque tenemos muchos intereses comunes, todos ligados a la salud y cuidado de la población y al desarrollo correcto de nuestra profesión, que a veces, por desgracia, no cuenta con el entorno adecuado ni con las condiciones que necesita. Es momento de aunar esfuerzos, de sumar, de tender manos y unir voluntades para mantener una asistencia sanitaria de calidad, una docencia de alto nivel y una investigación de excelencia y una gestión coherente y acorde a los tiempos. Nos tenemos que creer de verdad lo que somos, un elemento indispensable para la sociedad. Tenemos que tener la capacidad de influencia y ser respetados por todas y cada una de las instituciones. Desde el Colegio de Enfermería vamos a ofrecer nuestra más estrecha y leal colaboración. Pueden estar absolutamente seguros de ello, pero al mismo tiempo no nos va a temblar el pulso al exigir el absoluto respeto a nuestra profesión, tanto en la forma como en el fondo, y muy especialmente en el ejercicio de lo que es nuestra esencia. Queremos que la ciudadanía sea consciente de la importancia de la labor de la enfermera, de que nos sintamos orgullosos de ser enfermeras y enfermeros, y para ello necesitamos un colegio fuerte, regido por los principios de excelencia, de transparencia, de eficacia y de ética. Queremos un colegio útil en el que las enfermeras encuentren una clara contraprestación a la cuota que abonan, no solo en la defensa de su ejercicio profesional, sino también en términos de formación, de asesoramiento jurídico y de los diferentes servicios que ofrecemos. No les quepa ninguna duda de que ese va a ser nuestro empeño. Conseguir esos objetivos va a ser nuestro irrenunciable compromiso durante los próximos cinco años. Para ir finalizando mi intervención, me gustaría agradecer a todos los que me han ayudado a que hoy pueda estar donde estoy. Y quiero empezar por mi nueva junta. Me siento una privilegiada por poder presidir un equipo tan excepcional e inmejorable, que me acompaña en esta nueva etapa y desde aquí los felicito por su nombramiento. A Juan José Tiral como vicepresidente, a Alicia Ten como secretaria, a David Caballero como tesorero, a Maribel Castelló como vocal primera, a Jesús Ribes como vocal segunda, a Carmen Casal como vocal tercera, a José Vicente Carmona como vocal cuarto, a Mar José Esquer como vocal quinta, a Francisco Soto como vocal sexto y a Rabel Chuya como vocal séptima. Gracias por estar a mi lado. Vamos a trabajar para poder llevar a cabo todo lo que nos hemos propuesto y hacer frente a los nuevos retos que surjan. Estoy convencida que con ganas, motivación e ilusión lo vamos a conseguir. En segundo lugar, agradecer a todos y cada uno de los miembros de la anterior Junta de Gobierno y muy especialmente a aquellos que no continúan en esta etapa. Nuestro querido tesorero Antonio Núñez, que tristemente nos dejó y tanto ha dado por este colegio. Y a Andrés Valero y Julio Heredia, por su dedicación, tesor y buena fe. No quiero olvidarme de nuestro presidente de honor, Francisco Molet, por su implicación, disposición y lucha por conseguir lo mejor para los colegiados, ni tampoco de la hasta ahora vicepresidente, cuyo trabajo continuo, constante y en silencio ha sido vital para el buen funcionamiento de la institución. Y por supuesto, quiero hacer una mención especial a mi presidente predecesor, Juan José Tirado, que me cede el mando. Por todos los años dedicados, por su representación, su generosidad, su vehemencia en la defensa de los derechos de los enfermeros colegiados valencianos y su coraje en los momentos complicados. Gracias. También quiero agradecer a los trabajadores del colegio por estar al frente de esta institución todos los días, porque son el verdadero motor de que todo funcione adecuadamente, atendiendo las demandas de los colegiados. Gracias de verdad, pues son una parte importante e imprescindible, que de una manera u otra han contribuido a que hoy asumamos la importantísima responsabilidad de dirigir este colegio. Para finalizar mis agradecimientos, pero no por ello menos importante, quería dirigir unas últimas palabras en mi lengua habitual de comunicación y en la que me siento más cómoda. Gracias a mis padres, Luisa y Pepe, por el esfuerzo continuo en mantener unido a nuestra familia, por todos los valores que nos han inculcado y por saber transmitirnos que en trabajo, constancia, responsabilidad y ilusión podría conseguir todo lo que me propongo profesionalmente. Y hacerse la mamá pareja por su reconocimiento y comprensión en cada una de las decisiones que hay en el prenen y que no me ha puesto en dubte ni cuestionado. Muchas gracias familia, muchas gracias a todos.